Que tal a todos, en esta ocasión es mi ceremonia de graduación aquí en la Universidad de Lima así que voy a grabar todo lo que pueda de este evento y bueno sin nada más que decir, allá voy Bueno aquí estamos todos para tomarnos una foto grupal para el recuerdo Ya nos estamos dirigiendo al auditorio central para iniciar la ceremonia de graduación Muy bien, este es el auditorio central de la Universidad de Lima en donde va a ser la ceremonia de graduación Gracias por ver el video En promoción, los invito a ponerse de pie Desde este momento somos graduados de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones a todos los graduados! A continuación, invitamos a los graduandos a salir ordenadamente. Para ello, rogamos al público presente que se mantenga en sus asientos hasta que se les indique que se pueden retirar. ¡Felicitaciones a todos los graduados! ¡Felicitaciones a todos los graduados! Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta ceremonia y los invitamos a la plaza central para tomarse las fotos con los graduados. ¡Muy buenos días! ¡Felicitaciones a todos los graduados! ¡Felicitaciones a todos los graduados! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.